En el municipio de La Paz, en el César, la ministra de la Educación anunció que ya están garantizados los 20.000 millones de pesos para que la sede de la Universidad Nacional empiece a funcionar el próximo año. Gracias a esto, los jóvenes de la región tendrán pregrado y posgrados acreditados en alta calidad y contribuirá el cierre de brechas en educación superior entre las grandes ciudades y los municipios más pequeños. En Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos presentó las primeras cuatro alianzas del ecosistema científico seleccionadas en el marco del programa Colombia Científica. Cada uno de los programas de investigación escogidos aportará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país y recibirán hasta 19.000 millones de pesos en su ejecución. En el Meta, el presidente Santos acompañó a la ministra allí a realizar la primera escuelatón donde se entregaron los títulos de formalización de 21 terrenos baldíos donde funcionan escuelas rurales para mejorar su infraestructura educativa. Gracias a esto se beneficiarán más de 460 estudiantes y se eliminarán las brechas entre las zonas rurales y urbanas. Este sábado 28 de octubre, el Ministerio de Educación llevó a cabo la fase semifinal de Súperate con el Saber 2.0, competencia académica en la que participan estudiantes de los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y once en las áreas de lenguaje y matemáticas. De esta etapa se escogerán 50 estudiantes para la gran final que se realizará en noviembre en Bogotá.